Sí, bueno, básicamente lo que sucedió fue eso, se hicieron tres asambleas en simultáneo, en Casimiro Gómez, en la 188, en La Pampa contra San Luis, en Juto Araque, en la 7, contra San Luis, ahí, en Tepa Bonero y en San Luis, y después en Santa Rosa, cerca de Zaguadero, en Mendoza. En las tres asambleas se presentó un petitorio con una idea de protocolo, ayer el gobernador, que se firmaron y se le presentó al gobernador de San Luis y a sus ministerios, con la idea de tratar de lograr un diálogo y consensuar algún protocolo que permita trabajar, y trabajar con fluidez. Hoy realmente San Luis ha puesto un protocolo casi inviable, a la propiedad de inviable para los productores, es más, la mayoría de nosotros estamos hace 160 días sin poder entrar a San Luis, ¿no? Exacto, sí, sí, una situación desesperante. Nosotros hablábamos con un productor de Huinka que tiene campo allí en San Luis y realmente nos decía lo mismo, ¿no? Que es algo que, bueno, ven que lamentablemente todo el sacrificio que han hecho durante muchos años se está tirando por la borda, ¿no? En este caso, Gonzalo, pudieron entregar el petitorio, hubo también momentos por los cuales se cortó un rato la ruta, ¿no?, allí en el puesto de ARAC. Sí, 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 mira, en definitiva la idea era una asamblea y entregar petitorio a las autoridades de forma digital y de forma física, las policías no quisieron aceptar en ninguno de los puestos de forma física, así que empezamos a ver, ahí en ese momento se corta la ruta, imagínate 250 productores y algunos se atalaban en la ruta y se cortó hasta que empezamos a buscar a los medios para que les llegue el petitorio y fueron dos horas y cuarta más o menos hasta que lo recibió el Ministerio de la Producción de San Luis, nos dio la conformidad y que lo iban a estar viendo en estos días, hasta antes del jueves, y ahí se levantó el corte y quedó uno en su casa esperando, ojalá, buenas noticias más adelante. ¿La expectativa cuál es? Porque se tuvo que llegar a esto, ¿no?, como para que, bueno, se preste atención, digamos, a un reclamo que viene hace muchos meses. Y las expectativas, no sé, siempre hay que tratar de tener las mejores expectativas, ojalá que, o sea, si yo, mis fundamentos y yo apuesto esto, yo creo que San Luis es una provincia que siempre apostó al productor, siempre apoyó al productor, entonces mi razonamiento de decir que mis expectativas son positivas, está basado en eso, en la historia de San Luis y en sus últimos años apostando a la producción, ¿no? Entonces, no entendemos básicamente por qué de repente generar sus límites, una frontera, en sus límites de una frontera y evitar que entre los productores, cuando en el petitorio más o menos tratamos de explicar el carácter de nuestra actividad, porque si en nuestra actividad, ustedes vos lo conocen perfectamente, ya cumple bastante con un aislamiento social, ¿no? Nosotros enfocamos en hacer el punto de eso y tratar de mejorar ciertas cosas, pero buscar una fluidez, y más en el punto que nos encontramos en este momento, que a partir de este momento, cada día que no podamos trabajar correctamente, pérdidas, pérdidas de nuestra producción, porque ya empezaron las apariciones, empezaron, empiezan a barbechar, y oíste como es, en climas como San Luis, hay que estar muy encima porque menos tecnología, menos cabezas ponen, menos producen, ¿no? Exacto. Te hago dos últimas preguntas, ¿cuántos, alrededor de cuántos productores estarían participando del reclamo o en esta condición, digamos, de no poder ingresar a San Luis? Y mira, yo te digo más o menos, esto surge, te cuento un poquito la historia, cómo surge lo de los productores, esto surgió por un grupo de WhatsApp que aparece después del reclamo de amparo, el recurso del amparo que se hizo en Río Cuarto, en los 30 o 40 productores, y bueno, empezamos a ver las diferentes situaciones, empezó a ver gente, gente, gente de Córdoba, gente, 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 de repente gente de La Pampa, más gente de Mendoza, algunos de Buenos Aires, otros de Santa Fe, los menos, pero pasó a ser de un grupo de 257, te paro de WhatsApp, a dos grupos de Córdoba de 257, a un grupo de La Pampa de 257 productores, y a un grupo de Mendoza de 230. Hoy ya somos más de mil productores que están metidos en esto. Asistieron hoy, esto se definió el viernes, y hoy asistieron ahí al justo de Arac, que van a haber sido unas 250 personas, 250 del lado de Córdoba, y 100 del otro lado. La de La Pampa van a haber sido otras 100, 70 y 30 más o menos, y en Mendoza unos 50, 60 que estaban de un solo lado, ¿no? Pero cálculo que ese ha sido el reclamo hoy, organizado, surge de los propios productores, no hay otro medio, no hubo otra forma, nada, así que creo que es bastante consecuente, ¿no? Es, digamos, un reclamo auténtico que tiene que ver puramente con la necesidad de trabajar, ¿no? No, puramente, con la necesidad de trabajar y producir, ¿no? No, puramente, con la necesidad de trabajar, ¿no?